Una corona sobre diente natural, una corona sobre implante dental, porque aún no lo tenemos claro. El paciente llega a la consulta porque quiere cambiar unas coronas o porque quiere hacerse una prótesis fija y me dice, doctora, es que yo tengo un implante en este diente y cuando miramos la radiografía o miramos clínicamente vemos que entonces no era un implante, sino que era un diente natural sobre el cual colocaron una corona. Esto es algo que los pacientes no tienen claro aún. No es que sea un problema, pero sí es bueno que yo como paciente entienda qué es lo que tengo, qué es lo que me pusieron en mi boca, para poder también explicarle a si cambio de odontólogo, si me voy a otra ciudad y quiero mostrarle a mi nuevo odontólogo qué es lo que quiero, qué es lo que tengo y qué es lo que me pueden hacer. Les quiero explicar entonces la diferencia. Yo puedo poner una corona sobre una raíz o sobre un diente natural o sobre un implante. Sobre cualquiera de las dos estructuras yo puedo montar una corona. Esto es una corona, es la parte del diente que nosotros estamos viendo en la boca. Es mi diente con el que yo funciono, con el que yo mastigo. Entonces, ¿qué pasa si yo o en qué momento se puede colocar o se coloca una corona sobre una raíz natural? Cuando esta raíz natural tiene un buen soporte, por ejemplo, en este caso, esta raíz tiene un buen soporte de hueso que me la va a mantener firme en la boca o en el huesito, sobre la cual entonces yo voy a poder disminuir un poquito de tamaño ese dientecito para que me dé espacio para yo montar mi corona. ¿En qué casos utilizo yo eso o en qué casos está indicado hacer eso además del que le acabo de decir de que el diente tiene una buena estabilidad? Ejemplo, se me fracturó mi diente, doctora, y quedó a ras la raíz. Pero la raíz está funcional. ¿Por qué sacarla si la raíz puede funcionar? Es entonces reconstruir esta parte de acá para yo montar una corona. Pero mantengo la estructura original de mí, raíces o de mi diente. Solamente es montar ya la parte estética y pues funcional. ¿En qué casos yo decido hacer una corona sobre implante? Como esta parte de acá. Recuerden que el implante es un tornillo de titanio que me va a reemplazar esa raíz que yo he perdido. Entonces, si yo no tengo raíz acá o se me fracturó la raíz y ya no tengo manera de sostenerla o de mantenerla en la boca para que ella me aguante una corona, entonces ya vamos a pensar en, vamos a colocar un implante sobre este implante que va a ser las veces de esa raíz, entonces yo voy a montar mi corona. En ambos casos hay coronas, pero esta es sobre un diente natural o sobre una raíz natural propia mía y esta ya es sobre una raíz artificial que es el implante dental. Ahora, quiero mostrarles también la diferencia entre una corona y una prótesis fija. Claro que las coronas también van fijas en la boca, o sea, yo puedo montar mi corona acá y eso va cementado, va con un cemento especial y eso no se tiene por qué mover de ahí, no se va a caer, el paciente no se lo puede quitar como en una prótesis removible, eso va a quedar ahí cementadito. Pero entonces cuando hablamos de prótesis fijas es cuando, por ejemplo, en este caso, tengo dos dientes o dos raíces, a mí me falta este diente de acá, doctora, pero yo no me puedo colocar implantes por motivos de salud, por costos, por cualquier razón que el paciente no pueda o no quiera colocarse implantes, porque le tengo miedo a la cirugía y no quiero hacerme un procedimiento quirúrgico, ¿qué otra alternativa tengo? Entonces nosotros tomamos los dos dientecitos y lo que vamos a hacer es un puente, esto, vamos a hacer esto, sobre este diente y sobre este diente vamos a montar una prótesis fija, ¿por qué? Porque van a ir fijos y unidos estos tres dientes, pero me van a reemplazar ese diente que tengo perdido ahí sin necesidad de colocar implante en esta zona, ¿listo? Entonces, la diferencia es que esta va unido, va en un solo bloque, a diferencia de que si colocamos coronas individuales las vamos a dejar así, así, perdón, así, y en este caso, doctora, yo sí me quiero poner un implante, entonces colocamos un implante y sobre ese implante montamos nuestra corona definitiva. Va una prótesis fija porque es pegada, pero van individuales las coronas. Aquí va a ser más, mucho más fácil para el paciente hacer la higiene, mantener una mejor higiene en la zona porque estos dientes van a estar completamente separados. Espero que ahora sí nos haya quedado claro la diferencia entre una prótesis fija, una corona individual, una corona sobre un diente natural o una corona sobre un implante. Sin embargo, si tienes más dudas, si tienes preguntas, por favor escríbelas, que yo, con mucho gusto, te las voy a responder. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y también que en Oralnet van a encontrar la conexión con su sonrisa.